Música Estamos aquí en el convento de Huejotzingo Ya es ex convento de Huejotzingo Acabamos, en serio ya es ex convento Ya no hay monjas aquí, ya no hay monjes Y estamos justamente pasando la entrada Encontramos esta reproducción de la cruz adrial Porque en el patio hay otro, ¿no? En el patio hay otra, pero ya está más destruida Hay que pagar una cuota de 50 pesos para entrar Y vamos a seguir explorando Música El detalle de la pintura moral que tiene el ex convento Tiene una fuerte arquitectura morisca medieval Lo cual le da un toque de castillo medieval Hay varios en México así Por ejemplo, Yuriria, Tepeaca Este no es el único, pero sin duda Es uno de los más bonitos El convento de San Miguel Arcángel Es un templo católico ubicado en la ciudad de Huejotzingo En el estado mexicano de Puebla El templo se mantiene en activo En tanto que, lo que fuera el convento Actualmente es el museo de la evangelización En la ciudad de Huejotzingo Se encuentra el aeropuerto internacional Hermano Cerdán La ciudad está ubicada a 115 kilómetros Desde la ciudad de México Y a 36 kilómetros desde la ciudad de Puebla Tiene 25 mil habitantes Y un clima templado con veranos lluviosos El convento tiene una arquitectura colonial Con estilo plateresco Y es uno de los cuatro primeros establecimientos franciscanos En Nueva España Hoy, México Se empezó a construir en 1526 Y se terminó en 1570 El patio es de grandes dimensiones En el centro hay una cruz de piedra Y en sus cuatro ángulos se encuentran las capillas fosas Cada una de las capillas se encuentra dedicada a un santo Los apóstoles Pedro y Pablo San Juan Bautista y Santiago La entrada tiene altas columnas clásicas Está decorado por el cordón franciscano Y el interior es de una sola nave En los interiores queda una muestra de pintura mural al fresco Destacando el mural de los encapuchados En 1994 El conjunto fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Bueno, chequen ustedes el detalle de la pintura mural En esta habitación se conserva Todavía bastante No es perfecta la conservación Pero sí hay una cercana especial Todavía bastante Era un convento franciscano Y aquí era donde velaban a los frayos que habían fallecido Y también hacían ejercicios de meditación ¿Qué te parece? Por la calidad de la pintura, muy bonito Destaca mucho O sea, se conservó bastante bien Considerando que es el siglo XVI Siglo XVI, de los primeros conventos de México Estamos viendo para el patio del ex convento Y las almenas le dan un fuerte parecido Con una fortaleza medieval Dice que se le antoja una tangerina Pero... Es que ya cerca no hay No, ya están en las ramas más lejanas Y aquí está Y aquí está la vista El refectorio o comedor Debía brillar por su austeridad y sencillez Sin más mobiliario que las mesas para los padres Destacando la del padre guardia y los padres maestros El lugar para la lectura obligada que se escuchaba mientras se comía Estas se llaman capillas posas Servían para dos fines Primero, evangelizar a los indios Que estaban mucho más acostumbrados a realizar sus cultos al aire libre La otra era servir como descanso para las peregrinaciones del jueves santo Esta está dedicada al San Juan Bautista Esta está dedicada a San Juan Bautista Y cada una fue construida por cada uno de los barrios En que estaba dividida la ciudad de Huejochín Aquí vemos En el otro lado Ya el ex convento con sus almenas Aquí también en la otra esquina Donde ya se puede notar la otra propia cosa Y la muralla Como pueden ver ustedes Este espacio está amurallado Como una ciudad medieval Si ustedes viven en México Y son fanáticos de los castillos De la arquitectura tipo medieval Piensan que está muy lejos Pues no Pueden encontrarlo en varios de los ex conventos Que se construyeron en México Infortunadamente este convento tuvo afectaciones En el sismo del 19 de septiembre de 2017 Entonces está siendo objeto De varias reconstrucciones Remodelaciones Ustedes ya podrán escuchar alguna música de fondo Que simplemente se trata de algún aparato Que están usando para la reconstrucción del sitio Otra de las capillas pozas La muralla Y también una vista de listas Hiduaki Permanentemente tiene un glaciar Obviamente es un glaciar más pequeño En temporada de calor Ahorita en temporada ya casi de frío Se conserva Pero no ha llovido Por lo tanto no ha nevado en la montaña